Pueblo de General Bravo Que mal sorpresa nos diste Felipe Alberto Guajardo 27 años tenía Fue corta su trayectoria Como solo Dios sabía Que en un fatal accidente Su vida se acabaría Aquella noche terrible Ya había llegado a su casa Dándole un beso a su madre Y con cariño la abraza Diciéndole ahorita vengo Presiento que algo me pasa Junto con sus tres amigos Por el pueblo se paseaban Pero uno de ellos le dijo Quisiera que nos dejaras Ya nos trae cansado el sueño Ya es muy en la madrugada Cuando venía de regreso En alta velocidad Perdió el control de su carro Perdió el control de su carro Empezándose a volcar Pegando sobre aquel poste Ya no pudo despertar Te fuiste amigo del alma Lauro Cantú le decía No trabajaremos juntos Como cuando antes lo hacías Pero me queda el recuerdo Cuando allá en Houston vivía Con aquellas ilusiones Que aquella madre vivía Siempre esperaba a su hijo Fuera de noche o de día Ahora derrama su llanto En aquella tumba fría Siempre te recordaremos Amigos y familiares Recorriste carreteras Por muchos otros lugares De tu camaro querido Te guardaremos las llaves